El número, el sexto, el sexto error que se... Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches gente Recordad que este vídeo es la continuación de la primera parte Que si no habéis visto os voy a poner al final del capítulo para que lo podáis ver de nuevo Así que os dejo, para que podáis seguir viéndolo Recordad que el primer vídeo fueron los cinco primeros errores que se cometen en la entrevista Y hoy os dejaré ya con el sexto Así que por esa razón tenéis, como podéis ver, a mí mismo congelado Esperando a que acabe de hablar para poder entonces continuar con el vídeo Como siempre, daros las gracias Gracias, recordad también que soy Héctor Labarta, director de Kaizen Talent y mentor en empleabilidad Y hoy, como os decía, vamos a hablar de los principales errores que se cometen en las entrevistas de trabajo Volumen 2 El sexto error que se comete, y es un error muy grave Que puede marcaros para siempre, es el de mentir Mentir tiene dos cosas Primero, que las mentiras tienen las palitas muy cortas Y segundo, que las mentiras hacen llorar al niño Jesús Así que por dos motivos debéis evitar mentir Porque se os puede pillar Se os puede pillar, muy fácilmente Es que además, recuerdo Porque más de una cosa me ha pasado Candidatos que por ejemplo Han mentido a la hora de su titulación Su formación No tenían ese título No tenían esa formación Y después, ahora la verdad, se ha descubierto que no tenía esa ingeniería O que no tenía ese MBA O que no tenía Si no lo hubieran puesto desde el principio A lo mejor habrían entrado a trabajar Hubo un cliente Que le estaba haciendo la oferta a la chica Entonces la chica confesó que no tenía la carrera No sé por qué Pero lo confesó Y al confesarlo el cliente lo vio como una falta De confianza Lo vio como una falta de transparencia Y se echó para atrás Y ya no quiso contratarla Y estaban a punto de contratarla Si no hubiera mentido desde el principio A más el cliente me lo dijo Me da igual que tuviera esa formación o no Porque al final lo que volaba en ella Era la experiencia Pero el que me haya mentido hasta el final Después de cuatro entrevistas Sobre ese tema Para decirlo al último momento Le siento como una patada En la espinilla Entonces por esa razón os voy a decir No mintáis Yo me he encontrado con gente Hasta el punto de que Hubo una persona a la que llamé Buscaba un director de comercial Buscaba un director comercial Para el sector de las bebidas Y dentro del mundo de las bebidas Contacté con un candidato Que ponía que había sido El director comercial de Coca-Cola Durante cuatro años ¿Cuál fue? Hasta ahí todo bien Dijo que un buen perfil Nada más tenía muy buen perfil Y muy buena experiencia y tal ¿Cuál fue el problema? Que conocí al director de Coca-Cola De esos cuatro años Porque lo había entrevistado también Entonces era como Dos directores de Coca-Cola En el mismo tal Le llamé Estuvimos hablando como diez minutos Y entonces le pregunté Por la persona que estaba Ocupando esa posición Se creó un silencio Es muy tenso Y al final admitió Que hubiera mentira Que había puesto lo de Coca-Cola Para atraer a los consultores Y así de esta manera Que le pudiesen contratar Y bueno Y incorporar un puesto de trabajo En ningún momento Me parece una genial idea Al contrario Me parece una idea absurda Estúpida Y además quedó descartado Como un candidato Para siempre O sea es una persona Con la que nunca más Volvería a hablar Con la que no quiero saber nada Y que me parece Que es deleznable El tema de mentir De esta manera Ojo Otra cosa es lo que hace mucha gente Que es el de mentir En las incorporaciones Y despidos Si tú por ejemplo Pues te incorporaste en marzo Y has puesto que entraste en enero No pasa nada Pero que quede claro Desde Kaizen Talent No apoyamos a la mentira Apoyamos siempre A la transparencia Y a la sinceridad No pasa nada Otra cosa es que digas Que te incorporaste en marzo Del 2022 Y que pongas en enero De 2019 Eso ya no ¿Eh picarones? Eso ya no Pero a veces Hay uno o dos meses Que te puedes permitir ese lujo Porque a lo mejor No recuerdas bien bien Cuando entraste O cuando saliste Y lo puedes directar Un poquito más Bueno No pasa nada En ese sentido Pero sí que es verdad Que no mintáis Acerca de vuestra formación Acerca de vuestra experiencia O acerca de vuestros conocimientos Porque incluso En el tema de conocimientos Si yo por ejemplo Como Headhunter No entiendo De un programa informático Y pones que lo dominas Después haces una entrevista Con una persona Que sí que domina Ese programa informático Y por lo tanto Te pueden pillar la mentira Y a mí me ha pasado alguna vez De algún candidato Que el cliente me diga Oye Este candidato Que tenía un alto nivel de alemán No lo tiene ¿Por qué me mandas Un candidato sin alemán? Ah yo no soy alemán Yo no puedo valorar el alemán Yo puedo valorar El inglés El castellano El catalán Pero el alemán no Ese cliente a mí me metió la bronca Y como consecuencia Yo me sentí completamente engañado Por ese candidato Ya que me había dicho Que tenía un nivel de alemán Excelente Que había estado En proyectos internacionales Con Alemania Que no sé qué Que no sé cuánto Después se ve que no tenía Un nivel de alemán excelente Sino que tenía un nivel de alemán Bajo bajísimo Entonces el tema es Has mentido Has quedado mal conmigo Has quedado mal con el cliente No te ha servido de nada Y además quedas descartado Y para mí Descartado para siempre Por lo tanto No perdáis esas oportunidades De quedar bien con el consultor Y evitaros mentir No os serviría de nada mentir ¿Vale? Porque al final Se os va a pillar Se os va a pillar Y no vale la pena Pasar ese ridículo Y esa vergüenza El error número 7 Es el de interrumpir Todo el rato Nunca os ha pasado De conocer a alguien Que cada vez que hablas Te acaban las frases Pero no te acaban las frases Rollo Buah, qué bonito Es que estamos tan interconectados No, te las acabas Sin acertar ninguna Pues eso pasa En muchas entrevistas Candidatos Que ya saben Lo que les vas a decir Ya lo saben Ya lo saben Porque lo han vivido mil veces Te acaban las frases Erróneamente Ni te escuchan Volviendo al punto anterior El de no prestar atención No prestar atención Es mejor Porque al menos El consultor puede hablar Que te interrumpan Es peor Porque ni siquiera Dejan hablar Es súper incómodo Intentar explicar algo A un candidato Que te interrumpa Y que no te deje contarlo Al final Yo no le voy a contar Mi vida al candidato Le estoy contando La posición que estoy buscando Qué necesito Qué funciones Temas críticos Qué palabras clave Necesito por ejemplo Volvemos a lo mismo El saber escuchar El apuntar en un papel Lo que te están diciendo Calladito Calladito Calladita Sin hablar El apuntarlo todo Para escucharlo Entenderlo Y después poder preguntar Acerca del tema Es fundamental Si vamos interrumpiendo No nos enteraremos De casi nada Y si no nos enteramos De casi nada A la hora de hablar Del proyecto Qué va a pasar Pues que hablaremos de todo No haremos focus Hablaremos de todo Y no servirá de nada Entonces ahí Lo que os animo yo Es a sobre todo Que escuchéis Que no interrumpáis Porque al final Os van a hacer preguntas Que entonces Sí que podéis contestar vosotros Os van a explicar Información Que os interesa a vosotros Por A o por B Lo que os interesa Es escuchar al consultor Porque lo va a hacer Lo mejor posible Para vosotros Incluso dudas Preguntas Orientaros Todo eso lo va a hacer Para vuestro bien Para que podáis intentar Triunfar en la entrevista Así que el consultor Nuestro enemigo Es tu aliado Aprovechalo El octavo error Que se genera Y que se crea Muchísimas veces En la entrevista Es de lo peor De lo peor Que hay en las entrevistas Es el de no prepararse La entrevista Hay gente Que va a hacer la entrevista Un poco volviendo al punto 1 Va a hacer la entrevista Acompañado Con gente y tal Hay gente que va a hacer La entrevista Para ver que tal Para ver si suena la flauta Para ver si Bueno Pues si encaja el tema O no Ya veremos A ver que me cuentan No Si te has apuntado A ofertas Es lo que te interesa Si te han llamado Es porque Tú les interesas Y si vas a entrevistas Es porque te interesa el puesto No vas para pasar el rato Oye es que esta semana No se que hacer Esta semana Estoy como aburrido A ver si puedo hacer Algunas entrevistas No Nadie va a hacer eso Nadie va a hacer entrevistas Por pasar el rato La gente va a hacer entrevistas Porque está buscando un empleo O porque quiere que le conozcan Y por lo tanto El no prepararte la entrevista Es un error garrafal Pero malísimo ¿Por qué? Porque no sabes nada De la compañía Prepararse una entrevista Y significa Investigar el mercado Investigar la compañía Investigar su competencia Qué productos hacen Cómo se estructuran Qué facturación tienen Qué países son los que Pues tienen influencia Tienen más fábricas A nivel internacional O todas son locales Qué tipo de sistema tienen Conocerla mejor Incluso además os digo una cosa Que LinkedIn te permite Contactar Con gente que esté trabajando O que haya trabajado En esta compañía Así que es fácil Que puedas hablar Con la gente que ya haya trabajado Con la que está trabajando A lo mejor no tanto Pero la que ya haya trabajado Contactar con ellos Y preguntarles Oye Estoy postulando para esta posición ¿Qué tal es esta compañía? Y que te digan Oye pues maravillosa Es una empresa 10 Es una empresa genial Es una empresa que además Trata muy bien a sus trabajadores ¿Y por qué te fuiste? Porque mira Me llamo Headhunter Un tío súper carismático Guapo Con una voz de locutor de radio Un tal Héctor Me llamó Me ofreció un proyectazo Y me fui Pero aquí es una empresa Que estaba muy a gusto O que te diga lo contrario No, no, no Entres ni de broma No entres ni de broma Es una empresa súper tóxica Donde Esta Esta persona Que es un manager Que se dedica A machacar a la gente Psicológicamente O sea Preguntad a ex trabajadores Cómo se trabaja en esta empresa No a uno Porque si pillas al típico rebotado Que le echaron Porque era un mal trabajador Pues te puede contar mil mierdas Pero dedicaros A investigar sobre la compañía Y de hacer la entrevista Se nota muchísimo Cuando un candidato Viene a la entrevista Y se nota que se lo ha preparado Que te habla de la empresa De la competencia Del crecimiento Si vi que se fusionó en 2018 Con otra compañía Que interesante Ostras Se nota un montón Cuando hay un interés Porque investiga sobre la compañía Investiga sobre lo que han hecho Y realmente Él ya sabe O ella ya sabe Enfocar Su Perfil Hacia lo que necesita la compañía Está clarísimo Cuando investigáis una compañía Investigáis sus necesidades Y detectáis esas necesidades Y sabéis cómo enfocarlo Para cubrirlas Así que No vayáis sobre todo A hacer una entrevista Para ver qué tal Y posicionar la flauta Es perder el tiempo Seguramente lo haréis fatal No lo enfocaréis bien No le daréis el valor Que tenéis a vuestro perfil Y haréis perder el tiempo Al consultor Y a vosotros mismos Así que Investigad El error número 9 Que se pasa Muy a menudo Sobre todo es una consecuencia Causa De los anteriores De no escuchar De interrumpir O de no investigar Sobre la compañía Que es Irse por los cerros de Oveda Irse por las ramas Empezar a hablar de vosotros De 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 vuestra historia De quiénes sois De lo que hacíais de pequeño De dónde veraneabais Que si eras monitor De socorrismo Con 16 años En no sé qué piscina De tu pueblo Y ahí conociste a tu mujer Con la que después Te fuiste a Madrid De ahí empezasteis de cero Tuviste después dos hijos Que el mayor está haciendo Ahora ingeniería Y que se va a Stanford Que no me cuentes tu vida Que me da igual Igual que a mí Le da igual a todos los consultores Aquí quería matizar Que no No nos da igual vuestra vida Nos importa vuestra vida Pero sí que es verdad Que en el proceso de selección En ese momento Que estamos buscando un candidato Toda esa parte tan humana Que tenéis vosotros Y que nos interesa mucho A lo mejor no están vinculantes En ese momento No es que no nos importéis Nos importáis mucho Pero no es vinculante Por lo tanto Nuestro tiempo Y el vuestro es limitado No lo alarguemos más de la cuenta Lo que estoy escribiendo En un papel No es tu biografía Vengo a descubrir Si esta persona Puede encajar en el puesto de trabajo Para el que está postulando Es muy diferente Diferenciemos Diferenciemos Entre el Háblame de ti Y el Cuéntame tu vida No es lo mismo El háblame de ti Es enfocado A ese proceso Del que estamos hablando Este proyecto Del que te estoy comentando Esta posición De la que tú Te has apuntado en papel Anteriormente Recordar Lo más importante Y lo clave Y entonces tú Mentalmente Has hecho Una asimilación Entre lo que tú Sabes hacer Y puedes ofrecer Y lo que la compañía Espera de ti Y necesita Entonces ¡Chas! Magia Magia Se ha creado esa magia Tienes que detectar De toda tu vida Hacer un scan rápido ¿Cuáles son los archivos clave Que tienes que contar Para potenciar tu perfil? Si estoy buscando Un perfil De una figura Con experiencia internacional Que haya trabajado En entornos fabriles En fábricas O industria pesada Y que además Tenga un alto nivel De inglés Tu experiencia Atendiendo a la gente En Bershka Con 16 años No va a servir de nada Pero para nada Tu experiencia Como profesora O profesor De academia de repaso Con 22 años No va a servir de nada Pero para nada Lo mucho que te gusta Bajar en piragua Por el sella No te sirve Para esta posición Al igual que si eres Un gran cazador De Pokémon No te sirve ¿Qué te va a servir? Tus experiencias internacionales El Erasmus Que fuiste a hacer Por ejemplo Para mejorar tu inglés Las empresas multinacionales En las que has trabajado En las que has podido hablar En inglés Que además te han permitido Tener esa experiencia internacional Y que además Serán fábricas En las cuales trabajas En el sector industrial Esas son las experiencias Importantes Focalízate en eso No en contar tu vida Oh pero si claro Lo bonito es Humanizar El perfil Una mierda Una mierda Lo bonito es humanizar El perfil Lo bonito es que cuentes Lo que queremos oír Y que no te enrolles Que hay más gente Que tenemos que entrevistar Y tú también tienes Más cosas que hacer Y al final no sirve De nada enrollarse Seguramente Con ese consultor De recursos humanos Con el que estás Haciendo la entrevista A lo mejor No vuelvas a coincidir Nunca más No seáis ni amigos A lo mejor Es de una compañía externa Y ni siquiera tiene que ver contigo Con lo cual De nada le sirve Que le cuentes Que haces una gran tortilla De patatas Con cebolla Para que quede más crujiente Y con patatas finas Le da igual No lo va a transmitir a nadie Toda esa información No se va a transmitir Cuando él haga un informe No va a poner Ah por cierto Quería deciros Que además Crea una tortilla de patatas Muy buena con cebolla Aconsejaría su incorporación Inmediata en la compañía Para poder realizar Dos días de patatas No lo va a hacer Así que da igual Esa historia No te cuentes milongas Vete al foco Escucha Entiende Y ve al foco Será mucho más La entrevista dura media hora Porque son 20 minutos De contarte una oferta Y explicar detalles Dudas que pueden surgir Media hora de ti hablando Y 10 minutos De siguientes pasos Agradecimientos y tal Fíjate que realmente No tienes tanto tiempo Para hablar Si te empiezas a enrollar La entrevista va a durar muchísimo La información clave Se va a perder en el tiempo Y el consultor al final Va a tener la sensación De que eres un coñazo No de que eres una persona eficiente Y que puede explicar claramente Lo que sabe hacer Sino que te vas por las ramas Y que te enrollas Y que no sé qué Y que contigo es un peligro Porque tenerte en una empresa Con ese paliqueo Imagínate Corrillos por el pasillo De 2-3 horas Hablando sobre el fin de semana No interesa Y el décimo error Que se comete Es un error muy importante Que comete muchísima gente Es el tema del feedback No el feedback del consultor No el feedback de Es que recursos humanos Nunca da feedback No Ese feedback no A todo eso Desde Kaizen Talent Apoyamos el feedback Por parte de recursos humanos Siempre se tiene que dar feedback Al menos si se ha entrevistado El feedback del opuesto Es el de Cuando acabas la entrevista Cuando llegas a casa Mandas un correo Al consultor de recursos humanos Agradeciéndole su tiempo Y explicándole Por qué eres el candidato Complementas tu correo Con información Que a lo mejor era importante Y que te has dejado En la entrevista Por tus nervios O sea Explícale por qué Mira Muchas gracias Héctor Primero de todo Por tu tiempo Por ser tan guapo Y atractivo Y estar conmigo Este rato Pero también Por haberme explicado También el proyecto Le he dado una vuelta Creo que podría ser El perfil indicado Por esta razón Por esta y por esta Y además Pues me he dejado comentarte Pues que en tal trabajo Además desarrollé Estas funciones Y creo que también Puede ser clave Eso es fundamental Agradecer Explicar Y demostrar Que sigues en el barco Al igual que Si no lo siguieras Mira Héctor Te agradezco muchísimo Tu tiempo Lo bien que me lo he pasado Lo mucho que me he reído Lo mucho que he aprendido Me encantaría Seguir en contacto contigo Porque creo que eres Un headhunter Espectacular Una sonrisa maravillosa Y un pedazo Pero si que es verdad Que este proyecto Pues a lo mejor No me encajaría tanto Entonces Si que es verdad Que no me gustaría Seguir con el proyecto Pero si que quiero Seguir con el contacto No pasa nada Desvincularos si queréis Pero avisad Dad feedback Y el feedback También os digo una cosa Tu puedes haber sido El primer candidato Me dice No es que Recursos humanos Hace ya tres semanas Que me entrevistaron Y no sé nada del tema Te voy a contar una historia Ahora mismo estoy con un proceso De selección El primer candidato Que entrevisté Que me ha encajado Perfectamente para la posición Ya hace tres semanas de eso Y ayer Conseguí localizar Y entrevistar Al tercer candidato Para poder hacer la terna Y enviarse al cliente Ya que a veces No mandamos solo un currículum Mandamos tres currículums El problema es que hay perfiles O hay momentos En los que cuesta mucho Encontrar a esos candidatos Y a veces se tarda mucho Para el primer candidato Que entrevistan Puede pasar muchísimo tiempo Pero para el último Pasa un momento Así que a veces El proceso No es tanto El consultor Sino que es la posición En la que te entrevistan Si fuiste el primer candidato De entrevistar Te pasará lentísimo El proceso Si fuiste el último Te pasará súper rápido Por lo tanto Tener paciencia Porque nunca sabes Si puedes ser el primer candidato O el último También es verdad Que a veces mandas Los currículums Al cliente Y hasta que el cliente No te da señales de vida O no te da opciones Para entrevistar Puede pasar otro mes He tenido procesos Que han tardado Como seis meses En cerrarse ¡Qué locura! ¡Qué locura! Sí, es una locura Normalmente tardan menos Normalmente tardan un poquito menos Pero son seis meses Porque al final Pues que si el director De recursos humanos No estaba Que si el director De operaciones También estaba fuera Que si habían Reestructurado la compañía Que si habían Mil motivos Mil motivos Pero al final Siempre había algún motivo Por el cual No podían ver a los candidatos Y tardamos como seis meses Pero sí que es verdad Que aquí os voy a pedir Un ejercicio Que es el de ser mejores Que el consultor Cada dos semanas Cada diez días Mandadle un correo Mantened un contacto fluido Con él Si el proyecto os interesa Si no os interesa Ya os llamarán Pasad página Ya he hecho entrevista Si no me dicen nada Es que no les interesa Y punto Pero si os interesa Mantenerse contacto También os digo una cosa No pongáis todos los huevos En la misma cesta Y poniendo huevos En diferentes cestas Que puede ser lo peor Que os pase Que os llamen De cuatro empresas Para ofreceros un proyecto A la vez Todo sea eso Todo sea que te llamen Cuatro empresas Para ofrecerte un proyecto Pues ya decidirás Tu cuál es la que más te gusta O con cuál te quedas Pero en este caso No apostéis solo por una ¿Vale? Pero sí que es verdad Que tener un buen feedback Y una buena comunicación Con el consultor de recursos humanos También os puede ayudar Además también le vais refrescando Y también os puede Sin caso de que no vaya bien el tema Pues referenciar a otra gente O sea Demostrate ese interés Y eso es un error Que muchas veces pasa Porque los candidatos Una vez hacen la entrevista Desaparecen Una vez hacen la entrevista Con el cliente Tampoco le dan feedback Al consultor de recursos humanos Oye he hecho la entrevista Con el cliente Me ha encantado Me he sentido muy cómodo Te paso mi feedback Para que se lo puedas transmitir Al cliente Todo eso Hay muchos consultores Muchos candidatos Que no lo hacen Que pasan Que hacen las entrevistas Y después ya me dirán algo Paso Sobre todo Pues eso Hacer feedback Esos serían los 10 errores Principales que se cometen En las entrevistas ¿Para qué? Hagamos un poco de resumen Y lo tengas más claro Te diré No asistir a la entrevista O asistir mal Error muy malo No prestar atención al consultor Cosas que no debéis hacer Hablar mal de antiguas empresas O antiguos compañeros O jefes Mal El tema de la vestimenta Código de vestimenta Ir vestido adecuadamente Para una entrevista El del lenguaje Buscar ese punto medio Empatizar Con el consultor Pero sobre todo Adaptaros A ese interlocutor Que tenéis El tema de mentir Durante la entrevista Horrible Demasiada gente lo hace El de interrumpir Todo el rato Cuando el consultor Está hablando Fatal Fatal Pero además demuestra Un mal gusto El de no prepararse La entrevista No hacer ese ejercicio Previo de preparación De entrevista Irse por los cerros De úbeda Y el tema del feedback Son 10 errores Muy importantes Sí que es verdad Sí que es verdad Que también puedo dar Las 10 características O las 10 cosas Que deberíais Hacer en una entrevista Para sumar Si le sumamos los errores Y le sumamos lo que deberíais hacer Quieres o no Eso te puede dar Un buen background Un buen conocimiento En una entrevista Si queréis que hable Sobre los 10 puntos Que deberíais hacer En una entrevista Para mejorar Pues ya sabéis Lo ponéis aquí en comentarios ¿Vale? Me encantaría Conocer los 10 puntos Para mejorar la entrevista Para mejorar mi comunicación Para mejorar mi forma de hablar Y también os voy a aconsejar Que veáis Este vídeo de aquí Que he hecho especialmente Para vosotros ¿Vale? Este de aquí Es muy bonito Esto de aquí Es para que os suscribáis A mi canal Para que os suscribáis Seguramente casi todos vosotros Ya estáis suscritos Pero si no lo estáis Os animo a que Os suscribáis Y también que no olvidéis Una cosa Si tenéis dudas Con entrevistas Y problemas Podéis contactarme Directamente Ya lo sabéis Por Linkedin Y que también Que os quiero Y muchas gracias Por vuestro apoyo Un saludo